Licenciado Carlos Flavio, Licenciado Flavio Carlos Rosado, Secretario de Salud del Estado de Quintana Roo. Bienvenido. En especial, el día de hoy, más allá de un protocolo, quiero darle bienvenida a un gran amigo, aliado, aliado no solamente de la salud, aliado de las causas sociales y aliado de este gobierno humanista que lleva a cargo la gobernadora Mara Lezama. Tengo el honor de conocerte, Flavio, y conocer tu trabajo y también el trabajo de todo el sistema de salud, el poder ver en el informe de la gobernadora todos esos resultados que más allá de un documento, más allá de información, de estadísticas y números, son humanos, seres humanos que están siendo atendidos, que están siendo realmente el centro de este gobierno, como bien lo dijo nuestra gobernadora, de un gobierno humanista que demuestra el amor que se tiene a su pueblo de Quintana Roo. Quiero darte la más cordial bienvenida y a todo tu equipo de trabajo. Esta es su casa, esta es la casa del pueblo, son siempre bienvenidos. En especial, sé que son muchos y me da mucho gusto ver la participación de este sector. Sé que no sería posible si no fuera por el trabajo colaborativo en equipo y esas ganas que tú le inyectas a todo este equipo para poder estar aquí presente y ver esa cercanía con este sector. Pero quiero dar la bienvenida también a quienes representan algunos de los rubros que hay dentro del sector salud. Quiero dar la bienvenida al teniente coronel médico cirujano Gabriel Martínez Durán, a quien pido un aplauso. director del hospital militar de la zona de Chetumal, Quintana Roo. Bienvenido. Al capitán de navío, capitán del navío, bienvenido, Alejandro Méndez Guzmán. A una gran amiga, la licenciada Claudia Gómez Verdusco, directora de la beneficencia pública. Bienvenida. Bienvenida. Al doctor Javier Michael Naranjo García, titular del órgano operativo y administrativo desconcentrado del estatal de Quintana Roo. Muchas gracias, bienvenido. A licenciado Barbasiano Sanzores Matos, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Bienvenido, secretario de la sección 45. Al doctor Juan Lorenzo Braga Medina, secretario general del sindicato del INSS en Quintana Roo. Bienvenido. Quiero darle la bienvenida también a Oscar Omar Méndez Beteta, secretario general de la la subsección 68 del sindicato de vectores. Bienvenido. De igual manera, darle la bienvenida al doctor José Manuel Sesmo Cocón, director de la normativa y asuntos jurídicos. Bienvenido, amigo. Asimismo, dar la bienvenida al doctor Alberto España Novello, exsecretario de Salud del Estado de Quintana Roo. Bienvenidos a todos. Hoy nos reunimos para abordar un tema fundamental, que es la salud y la asistencia social. Pilares esenciales en nuestro bienestar colectivo. ¿Por qué? Porque la salud no solo es la ausencia de la enfermedad, sino es un estado completo de bienestar físico, mental y social. En este contexto, la asistencia social juega un papel crucial al garantizar que todas las personas tengan acceso a los recursos y servicios necesarios para llevar una vida digna. En nuestra sociedad, aún enfrentamos desafíos significativos. Muchos ciudadanos carecen de acceso a la atención médica, a una atención médica adecuada en todo el mundo. Por lo cual, en Quintana Roo, vemos el trabajo que se ha realizado y el trabajo que está haciendo realmente palpado sobre este sector. Estoy segura que trabajar juntos para derribar las brechas y las barreras que impiden el acceso a los servicios y que ayudan a que el humanismo mexicano, que nos enseña que el bienestar de una nación se construye desde la protección de los más vulnerables y de la prevención, que es otro aspecto vital. Intervenir en los programas de la educación y la promoción de salud pueden reducir la incidencia de enfermedades y mejorar la calidad de vida. Debemos fomentar ese estilo de vida saludable y crear un entorno que apoya el bienestar de todos. Además de la asistencia social, se debe visitar un derecho, se debe de vigilar por un derecho esencial, que es la salud. Hoy, más que un discurso, quiero hacer conciencia de que esta comisión que me honro presidir, que es la Comisión de Salud y Asistencia Social, va más allá, como lo dije hace un momento, más allá de los números y las estadísticas, va encabezado desde el gobierno ejecutivo, desde el ejecutivo hasta nuestro secretario de Salud aquí presente, y cada uno de ustedes que representa a su sector y a todos sus colaboradores, que estoy segura de que nos están acompañando por medio de los medios digitales y que también están pendientes los ciudadanos que día a día han sido beneficiados con cada una de sus acciones que hoy vamos a ver reflejadas en este informe que nos va a presentar el secretario. Quiero pedir un aplauso en especial para el secretario y para su labor, porque… Un aplauso. Gracias. Gracias. Porque tenemos muy claro que el Ejecutivo y el Legislativo son dos poderes que tienen su autonomía, pero que trabajando unidos, que uniendo esas fuerzas, trabajando codo a codo, mano a mano, podemos lograr más. Y por ello, quiero extenderles la cordial invitación a que las puertas del Congreso y de esta comisión, de todos nuestros compañeros quienes la integran, están abiertas para ustedes, para la ciudadanía y para proponer una mejora en la calidad de vida, en la salud y la asistencia social de todos. Muchas gracias. 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 Gracias.